Me atraen los penes, me atraen los penes Dale, 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 no pierdas Estamos haciendo cosas en contra de la ley Como cuánto crees que cuesten, güey, unos besos No sé, güey Es que esa boca se ve muy tentadora, güey Como cuánto crees O tú cómo ves Si te ves algo bien No mames, quítate la p... Dale Aquí nomás para que te refresques o tírala a esa Arque, está bien No mames, pendejo, agarra la bicicleta, güey No mames, levántala, güey Que vienen los policías Levántala No mames, se acabó de caer el yurpapi, chulo Te le cimaste la mano, güey La pantalla se rayó, güey Ay, güey Pero yo ya vengo todo madreado Ya vengo todo cansado Vengo todo... Hey, qué onda, qué rollo, plebada ¿Cómo están? Espero que la neta se encuentre muy bien Pues estamos aquí en un nuevo video para mi canal Juanse Xenaya o el yurpapi chulo Me apoyé, se la saben Pues ahorita nos encontramos, plebada En algo bello En algo asombroso, ¿no, pendejo? ¿No? ¿No? ¿No te parece asombroso? Que sí, que sí ¿No te parece asombroso? ¿No te parece asombroso? Habíamos venido anteriormente, ya tiene como hace un año Pues habíamos venido con algunas que fueron de la clica Pero ahora tocó andar con este chavalón Que se los voy a mostrar ¿Qué tienes que decir? ¿Está muy exótico o no está muy exótico? ¿Está muy exótico o no está muy exótico, güey? Sí, está muy exótico, la verdad Ok, pero exótico esa pelona ¿Para qué jamás? Ok, ok, ok Plebada, nos estamos encontrando por aquí A ver si no nos vienen a regañar Porque creo que no se puede Pues pasar aquí Pero no estamos haciendo nada malo Sino que les estamos grabando un pequeño video para ustedes Así que hay que seguirle con este chavalón Y... Perreo Bien, todo lo que... ¿Qué dices? No sé No sé ¡Ay, no mames! ¡Me picó! ¿Qué? No, creo... Pues yo digo que estamos al aire libre No podemos usar cubrebocas ¿O algo así? ¿Algo que detenga los pelones? Eh... No sé, un cubrebocas O un pene Uh, bosque de coníferas ¡Cállame, pendejo! Creo que estamos entrando en back room ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Vení, vení! ¡Me atraen los penes! ¡Me atraen los penes! Cántame la de Carelli Ruiz, güey ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Qué rico! ¿Qué dijiste? ¡Qué rico! ¿Qué dijiste? ¡Rico lo que te voy a meter, pendejo! Dale, tú dale Tú dale Para que salga bien este TikTok Todo sea por las redes sociales Ándale, así como te gusta treparte En los troncos Con venas Dale, buena Pero le haces así En una mano Dos Y Tres Dale, dale No pierdas el camino Porque si lo pierdes Pierdes el camino Ya le diste al pinche Pinche peloncito ¿Qué, güey? ¿Qué te pasó allá? Me subió el puto animal ¿Dónde? Pero quiera Como quiera, güey Unos carabajos Hay que continuar Con este videíto Ven aquí por tu comida Ven, Georgie Tengo tu comida aquí Tengo tu comida aquí Ven a ver Ya te la serví Aquí parecen los árboles Como artificiales Parecen unos arbolitos De navidad Pero aquí Estamos con un pelón A ver Vamos a hacerle una entrevista A un pelón ¿Por qué decidiste ser pelón? Porque me gustan las cabezas Ok ¿Pero las de venas? Otros pasadizos Más secretos, güey Una disculpa Por el eructo, la verdad Pero es que estaba comando agua Ya saben Es cosa de pelones ¿Pero qué quieres hacer, chamaco? Nada, espérate Qué rica la tiene May ¿Cómo? ¿Qué me grabas? Tu pelón es Y le estamos grabando Unos nuevos TikToks Para que los vean Con este chavalón Algo bien por aquí Rápido, rápido, rápido Estamos haciendo cosas Que se encuentra de la ley Rápido, venga Rápido Aquí venimos en esta tarde Porque ya sabes Que yo vengo De aquella tarde Vengo con este chamaquito Que le huele al pedetito Me dice Que le gusta mi pito Pero yo le digo Mejor en tu boquita Ok Asesino 2015 Así ya no creo Que me encuentren Pero métete todo ¿No tiene arañas, mamón? Si tiene arañas, pendejo Y las bien grandotas Somos libres 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 ¿Qué es el chavalón que tiene? Hasta el fondo Ay, güey Qué dura Queda una cabeza Siento como No, pendejo Siento ahorita Que me está picando Todo, todo Ahora sí que me está picando Todo el cuerpo plebado A ver si no me salen Ronchas ahorita O que me salga Que me convierta en Spiderman Y ya saben ustedes La historia Y ante sí No me cayó una araña Pudo haber ocurrido Una tragedia Si me hubiera caído Una de esas Digo que estamos ahorita En un parquesote Que está muy chingón Aquí de la Ciudad de México Y chéquense ¿Cómo cuánto crees Que cuesten, güey? Uno de esos No sé, güey Es que esa boca Se ve muy tentadora, güey Esa boca se ve muy tentadora ¿Cómo cuánto crees? ¿Cómo cuánto crees? Está muy bien este lago Y para allá Está el otro lago Que está más grande Y este Está demasiado También muy chingón ¿Tú cómo ves? Ahorita no hay tanta gente Por aquí Porque cuando venimos Aquí ya ves hace un año Había un buen Pero un buen Un buen de gente ¿Cómo? ¿Cómo? Mira, la verdad Me gustaría tomar un café Mientras leo El Don Quijote de la Mancha En el otro parque En el japonés No les grabé Pero dice Ay, cómo se me antoja Cómo se me antoja Estar aquí una tardecita Con mi café Y hashtag lluvia Y con un libro No, por favor Tampoco no te la fumes Tanto, cabrón ¿Están eléctricas? No No Acabamos de rentar Unas bicis Pues para que Nos vaya algo bien ¿No? ¿Algo bien? ¿Sí? ¿Pendejo? ¿Sí? ¿O una para vos? ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo se me pierna? No, una cada quien Para que Para que estemos muy bien ¿Cuánto cobraron? 70 barros Ahora Y eso que no son eléctricas ¿Eh? Sí se me hizo algo Algo de pasarse De pendejos Bikes Y ahora sí A darle Ay, minche puto Ya como trae Ya como trae Iphone Ya dice Ay, le voy a poner Una alarma Pues para que nos avise Cuando ya tenemos Que traer estas Acá privadas Pero ahora sí Hay que darle Para ver Qué tal están Estas Madres Vámonos Vámonos Se me cayó Va a ser tu culpa Por el precio Que o sea 70 pesos Pues Sí nos podría cobrar Una bici Eléctrica Pero estas madres Sí se me hizo algo Algo caro el precio Ay, pendejo Acabamos de rentar Unas bicis Unas bicicletonas Acá en el parque Algo bien Con el chavalón Para dar la vuelta Por el Bicentenario Ya tenía yo Como unos Que serán Unos cinco años Sin usar Una bici Pues porque Pues sí me llamaba La atención Pero De vez en cuando Le va Que se van a hacer Unas policiacas Dice No pasó nada Vámonos Sígueme Vámonos Mira que bien pedalea Uff Así Pedalea Manejo bien o no manejo bien Manejas de la chingada Alguna gracia Alguna molestia La verdad Provocas Este Dime Dime Desorden público ¿Cómo? Desorden público Desorden público Pendejo Desorden público Alteración del orden público Multa de doscientos pesos Ok Esto del calor Me está matando Pero nada Que se resuelva Con algo Hay que darle Ahora sí Pues vas Vas tú primero Dale Vamos a subir En eso de allá En eso de allá Es que no puedo Dejar tanto la bici Diablo Basta el cabrón Sí se puede Sí se puede Niño muere Atravesado De un palo Esa mamada ¿Qué? Dale 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 Lo más que está Un poco difícil Por aquí Como no tengo Tanta condición Ya me estoy hasta Sofocando Dale 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 ¿Qué chillón? ¿Cómo me dijiste? Chillón ¿Perdón? ¿Cómo? Chillón Bájate Bájate Sube Bájate Sube Ahí te va Estamos bien Pero bien asoleados Y aquí No paro de decir La palabra Asoleados Pero Hacemos como que Un circuito De aquí Damos la vuelta Y bajamos La ¿Qué rayos Sí que hicieron? Sí Dale ¿Pero hasta dónde van a ir? Ya abajo Yo grabo Ya nada más Cuando te vienes la carrera Dale pues Vamos a hacer Una carrera Con los niños Y a ver cómo le va a dar Ese tal pelón Dice que se va a venir Él piensa que es un circuito No sé el cabrón Que se va a venir en la colina Que se va a venir No sé qué Que se va a besar Con el primero que encuentre Que Puras payasadas Con ese güey ¿Quién ganó güey? No 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 Yo pensé que ya habían empezado Desde allá güey Dale pues Uy Se iba a ir güey Se iba a ir Se le iba a partir su madre Creo que mejor esa bajada No güey ¿Todo chido? ¿Todo bien güey? ¿Todo? ¿Sí? ¿Sí vas a poder bajarla? No Es que si te vimos que te ibas a caer güey ¿Quién crees que gane güey? Yo creo que iba a ganar el otro güey Me perdió tal vez por su bici güey Ay güey Se me cayó Güey se me cayó su sed Verga creo que no lo tenía que decir Cuando íbamos a subir la montaña Ya me agarró güey ¿Te cayiste? Me fui para atrás y me dio un verga Se me cayó todo después Y vamos ahora sí al lago Que les había dicho que está demasiado exótico Demasiado bien En este parquecito Imagínate pelón y sudando ¿Cómo te vas a ver? La peor combinación del mundo ¿Qué rollo? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Vean por dónde andamos llegando Tantas horas de recorrido güey Tantas horas de ponernos negros Como el culo Pero Por fin lo logramos ¿Cómo no se cae ese cabrón? Ahorita ya se bajó el sol Pero creo que así dicen Que Que esté Que te Que te quema más Bueno había escuchado Que cuando No hace tanto sol O sea que esté así O sea así sol Pero no te pegue Pues te quema más la piel plebada Pero Ahorita sí podrán ver Ya nos vemos demasiado morenos Y la verdad me traje estos lentecitos Porque Traigo unas ojeras Pero ojeras 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 Y hay que estar Pues presentables para ustedes Más que nada Bueno entre comillas Porque Pues es lo que se puede hacer Ya me siento cansado Me siento agotado Ya me siento mal A ver te reto Que metas tu cabeza ahí Y nomás un chapuzón Un chapuzón Ajá Un chapuzón Dale Dale, dale Pues tírala Esa No Muchacho moreno Muchacho Bueno con el culo Negro Por favor No hagas eso Ahí Parque está bien No mames Pendejo Agarra la bicicleta No mames Levántala Que vienen Que vienen los policías Levántala ¿Por qué la pones allá? Después de que este chavalón Andaba metiendo esa bicicleta Ahora sí Vámonos Porque la tenemos que Ya dejar No importa si nos caemos Al maldillo Eso no importa Lo que importa Es entregar Las bicicletas No vienes Tienes el pedido ¿No? No mames Se acabó de caer El yurpapi Chulo ¿Te le cimaste la mano wey? Sí wey Se acabó su celular Estaba grabando La pantalla se rayó La rodilla ¿O qué? Sí wey Que te grabo un clip Ay wey No mames Bien mejor No mames Te caíste bien mamón wey A la verga Hací esta respuesta aquí wey ¿Estás bien? Sí amigo Todo bien ¿Voy a ser famoso? ¿Los videos? Ajá Sí ¿Me puedo tomar una foto? Sí dale Aún así madre Ah no le permite Dale dale ¿Me vean cómo se caía? Sí Estás grabando incluso un video ¿De dónde nos vieron? Es que pasaste así No No ¿Y qué dijeron? No hay más Ajá Ayú Y ahora me acaban de ver cómo me caí ¿Cómo se vieron? Igual Vas dale Nos vamos a tomar unas fotos Gracias Sí dale Hay que se cuiden eh Hola Ahora Gracias Sí Sí Ahí para que lo vean en YouTube Ve Mira wey ¿Dónde pasaste? Madre Siento que me está punzando wey Esta madre Ay Por culpa de ese cabrón me caí Ahora sí Ya monos ya todos Madreado Ya está ahí Traigo tantita sangre plebada Ahora sí que en este Este video salió mal Broma pesada salió mal Si grabaste y no te caíste en él Pues no sé si se haya guardado wey O hay que repetir mi caída ¿no? Para que sal No mames Mira Ahorita andaba revisando los clips Y no grabé Nomás se alcanzó a escuchar plebada De cuando me metí Me metí al golpe Pensé que sí se había grabado Pero yo creo que la apreté Para que se cortara el video Ya vengo todo madreado Ya vengo todo cansado Vengo todo sudado Le digo al chepe Que cuando Mientras me iba cayendo En esos lapsos de minisegundos Me quería dar un calambre plebado Pero calambre Calambre Ya no pensé Si se había caído bien Si se había caído mal Pero Ese wey se pasó de lanza Se pasó de lanza este cabrón Vean, vean, vean A este chavalón Chavalón, chavalón Algo bien pues Te ves algo bien ¿Cómo quedó tu dedo wey? Sí, pues quedó todo Ve ¿Cómo quedó? Mira No mames Pues ya fuimos a dejar Las 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 bicicletas por allá No sé si por aquí Les vaya a dejar el video plebado Pero La verdad ya no me dieron Tantas ganas De hacer más desmadre Porque Pues como vieron No sé Pues se ha de haber escuchado Ahí en el Pues en el video En el audio Porque Me caí Vean como tengo ahorita este El dedo La mano Me duele todo Pues toda la rodilla Y yo creo que me voy a tomar Nomás unas fotos por aquí Así todo madreado Para ya irnos De por aquí Porque todo este parque Está de punta a punta Donde vivimos plebada Y la verdad Pues se nos va a hacer muy tarde Pero Todo sea por buen contenido Para ustedes ¡Suscríbete al canal!